Paso ya mi niñez Ya soy un hombre Hecho y derecho a mi manera Voy aprendiendo que ya el tiempo No se puede perder aunque uno quiera Mis pasos torpes que ayer fueron tan traviesos Quiero tropezar pero me levanté Y hoy yo puedo afirmar que todo eso Me hizo conseguir más experiencia La experiencia de los años me enseñaron Que no se puede vivir eternamente equivocada La experiencia de los años me enseñaron La mentira y la maldad y también la pasada La experiencia de los años me enseñaron Me enseñaron a vivir la vida La vida está como vivo La experiencia de los años me enseñaron La experiencia de los años me enseñaron Que yo tengo aquí viviendo La experiencia de los años me enseñaron 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 La experiencia de los años me ha enseñado Que la ley número 10 es la ley de los tumbenos de ayer La experiencia de los años me ha enseñado Que a ti el que no tenga clave se me sale del bebé mamá La experiencia de los años me ha enseñado Cazar es algo muy lindo que sale del corazón La experiencia de los años me ha enseñado Más cuando hay inspiración que sale del corazón Más cuando hay inspiración que sale del corazón